miren este es en otra nueva puntilla les voy a enseñar la primera vuelta aquí la base va a ser así medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas toda la base la siguiente vuelta vamos a hacer 1,2,3 cadenas una lazada y aquí vamos a hacer 1,2 y 2 1,2 y 2 son 3 pilares 2 cadenas de separación ahí mismo otros 3 pilares así aquí 1,2,3 cadenas en el siguiente levantas medio punto 1,2,3 cadenas otra vez en el siguiente otra vez lo mismo 1,2,3 cadenas termina esta vuelta y ya se las voy a enseñar a cabo es un pedacito que me queda nada más aquí como lo borde bueno esta es puntada atrás en hilo cristal cosita ratón este es un vídeo de la abuelita marta abuelita marta 48 esta es la hoja esta es la puntada rococo esta la hice así y aquí está otro tipo de flor y aquí está otro tipo de flor y aquí está otro tipo de flor va a ir muy juntita espero que les guste voy a ir con la segunda vuelta la siguiente parte la van a hacer así son 3 cadenas de separación aquí una lazada y se va a trabajar en el medio de cada de cada motivo vamos a hacer 1 4 cadenas 2 cadenas lazada y en el puro medio donde hicieron las cadenas ahí vuelven a hacer lo mismo para que les quede así termino y les explico la siguiente vuelta bueno, así nos va quedando ahora el siguiente paso vamos a hacer esto 1 vamos a dar 3 cadenas de espacio y vamos a hacer, nada más vamos a trabajar en estas en los espacios aquí hacemos 1 y 2, no van a cerrar 1 y 2 1 y 2 ahí se contaron las 3 rayas 3 cadenas, cierran 1 cadena de espacio otra vez 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 cierra 1 cadena de espacio recorran un poquito aquí 1 y 2 se cierra así les tiene que ir quedando estas partes son 3 cadenas de espacio 1,2,3 y vuelven a hacer lo mismo yo les enseño la siguiente, miren así es como voy, vamos a hacer, yo aquí la quise hacer así para ponerle color morado pero son cuatro vueltas si ustedes la quieren hacer de un solo color pueden hacerla de tres vueltas el mismo diseño aquí cuando vayas en el segundo pétalo porque son tres, en el segundo en el puro medio vamos a hacer siete chicharitos o siete puntadas picot, siete bolitas lo voy a hacer otra vez aquí, llego al medio, 1,2,3,4,5, donde empecé meto, jalo y cierro, 1,2,3,4,5, donde empecé meto, jalo y cierro 1,2,3,4,5, ahí mismo donde empiezas ahí terminas 1,2,3,4,5 llevamos 1,2,3,4,5,6, son siete 7, aquí donde empecé vuelvo a meter medio punto y continúo aquí, miren así hasta ahí vamos bien, si la van a hacer de un solo color para hacer tres vueltas nada más cuando ustedes vayan aquí en el segundo pétalo van a hacer esto igualito y van a agarrar lazada y van a hacer este tercer pétalo igualito van a continuar por ejemplo imaginemos que no está este pétalo vuelven a hacer esto 1,2 y empiezan a hacerlo así y ya llegan aquí tres cadenas de espacio y vuelven a repetir el mismo paso en caso para que no estés cambiando todo el color si la haces de cuatro vueltas puedes hacerla así y ponerle la vista entonces aquí yo nada más me voy a estar deslizando aquí no cuento los medios puntos aquí es como de relleno para que me entiendas y así llegas al centro otra vez y vuelves a hacer lo mismo 1,2,3,4,5 y vuelves a cerrar es muy minucioso pero va a quedar bonito de esta no hay gráfico la saqué de vista ya con la planchada ya va a quedar mejor si tienen que ponerla en el mismo punto para que quede más cerradita si no va a quedar muy abierto bueno espero que les guste se los muestro en el grupo ya que la termine y en la página gracias 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 gracias